Como en una época, por ejemplo, Buenavista tuvo un suceso tremendo con Muncia Cubana, tampoco era la Muncia Cubana que estábamos consumiendo en ese momento los cubanos. La Muncia Cubana del siglo pasado. Tuve una explosión en el mundo, pero en Cuba ya había quedado atrás. Exactamente. Era un refrito de lo mismo que habíamos oído los cubanos en toda la época, pero para el mundo eso fue una época, porque la gente, la música esa te daba el vacilón de bailar aquí pegadito otra vez, en el pasito. Tenía esa sensualidad. Creo que el reggaetón es más o menos lo mismo desde un sonido más contemporáneo. O sea, la gente está, como dice, perreando. Entonces, cuando terminan de bailar ya están calenticos. Creo que eso es... Sí, sí. Hay un camino sensual y sexual, además, en la intención de la música. Exactamente. Eso pienso. Pienso que... Yo, hay muchas cosas que no me gustan, hay otras que sí me gustan. Yo... Esa era la otra pregunta. ¿A ti te gusta el género? ¿A ti te gusta el reggaetón? ¿A ti te gustan algunas cosas dentro del reggaetón? Te gustan algunas cosas. A mí, por ejemplo, yo siempre quise... Tuve ganas de hacer una canción con malas palabras. Ok. Y no me salió nunca. Lo que más me salió es una canción de una película que dice, ¡Ay, coño, qué malas! Se está poniendo la cosa. Ajá. Hasta ahí llegó la obscenidad tuya, ¿no? De acuerdo. Yo creo que cada cual tiene derecho a expresarse como quiera. Lo que sí siento es que es demasiado lo mismo con lo mismo. Es lo único que me pasa. Es el estándar. Se ha convertido demasiado estándar. Exactamente. Y entonces todo suena igual. Tú no sabes quién es quién. Siento que como que la gente cogió un camino y frenó ya la creatividad y todo es mimético, todo encerrado. Y no es, por ejemplo, cuando te decía al principio, yo cuando me siento encerrado en la música que estoy haciendo, lo rompo y me voy a buscar otro camino. O sea, creo que si no me quedo estático. Aunque vaya en contra mía, fíjate, como artista, aunque de pronto empiece a hacerme desconocido, como empiezo a hacer algo completamente distinto. Y siento que eso le está pasando. Yo no sé cuánto va a durar. Todas, realmente, todas las modas son modas, son épocas, son tiempos. Pero lo que pasa es que es una moda que es un carro que se ha sumado mucha gente, como ha funcionado mucho, y muchos artistas de otros géneros se han sumado también. No, no sé. No te podría decir. Siento que hay cosas buenas, siento que hay cosas menos buenas, como en toda la música. Lo que sí siento es eso, como que nos ha estancado a todo, nos ha cerrado a todo, y como que no evoluciona, como que sigue dando la vuelta. Los cubanos le aportaron lo que llaman el cubatón. Realmente, los cubanos hicieron suyo el reggaetón. No es que estén repitiendo el reggaetón que se hacía en el mundo y les dio una personalidad. O sea, los cubanos lo hicieron suyo y lo hicieron a su manera. A mí, te confieso algo. A mí, la hostilidad que muchos le profesan al reggaetón, yo no la comparto. Yo, lo que yo sí no comparto, donde yo sí me distancio, es que sea el medidor de todas las cosas. ¿No? Es que sea el estándar. Es que lo mismo en un restaurante, donde usted va a comer, y lo que quiere es que le ponga una música indirecta y usted pueda conversar con una pareja, que en el lugar a donde se va a bailar, hay exactamente la misma música. Eso pasa ahora mismo en Cuba y pasa también en Miami. Cuando uno sale de Miami, yo estuve hace poco en New Orleans, te lo confieso y quedé. Yo no sé si has estado en New Orleans en alguna ocasión, pero para un hombre como tú, de la música, una de las cunas del jazz, una de las cunas de la influencia musical más bestial que hay en el planeta Tierra, yo recuerdo que en el French Quarter usted se encontraba lo mismo en un club y estaba puesto Gente de Zona, lo recuerdo perfectamente. ¿En New Orleans? En New Orleans. Pero cruzaban la calle y al frente estaban tocando Lex Zeppelin. Qué bueno para irte, eso. No, claro, es verdad. En New Orleans hubo un club que yo recuerdo que pasé y tenían puesta una canción de Gente de Zona, pero entonces al frente estaba tocando una banda Lex Zeppelin y en la otra esquina había un grupo de abuelitos negros, abuelitos de 70 años, tocando jazz como lo tocaban cuando inundaba todo el Mississippi y toda aquella área. Entonces, era una maravilla de pluralidad, ¿no? Mi molestia no es contra que exista, mi molestia es contra que sea el rey absoluto, ¿no? Claro. Que es ahí donde tenemos un problema. Para ir finalizando la entrevista, ¿cuándo crees que podamos ver entonces tu documental sobre el Instituto Latino de la Música y si en Miami crees que lo puedas proyectar? Sí, yo creo que sí, claro que sí. El año que viene lo vamos a tener. 2019. Pienso que a mediados de año, porque nos queda todavía muchas entrevistas que hacer, tenemos que ir a muchos lugares a entrevistar a artistas que se les van a entregar premios, tenemos que ir a México a entrevistar a los hijos de los que fueron fundadores del Instituto Latino de la Música y nos quedan unos cuantos meses de trabajo. Vamos a hacer a cooperar documentales también que los vamos a mezclar mucho con la música y entonces vamos a hacer de estos mismos artistas que están siendo premiados por el Instituto, vamos a hacer un trío. Vas a incluirlo como parte, ya la música de ellos directamente en el documental. Exactamente. Fantástico. Sí, tú estás haciendo una especie de mezcolanza, lo mismo que hacías en la música lo estás haciendo ahora en la parte audiovisual, ¿no? Exactamente. En este documental le estamos trabajando, Daniel Martín y yo. Daniel Martín es el presidente del Instituto de la Música junto a Matías Romero de México y yo creo que ellos están haciendo un trabajo muy bonito, muy, muy bonito. De verdad que lo están haciendo con el corazón a todas las personas que se están acercando y que nos estamos acercando yo también junto con ellos. Yo soy el delegado del Instituto en Cuba. Ok. El otro día me enteré cuando me dieron la placa ahí junto a Charlie Fox en la sede de los Oscars. ¿De los Oscars? Y realmente a las personas también que yo me estoy acercando lo han acogido muy bien. Está César Pupi Pedroso. Imagínate. Está Alberto Álvarez. Está Omar Aportondo. Está Leo Brauer. Está Frank Fernández. Grandes, grandes. Mold Stars. Dream Team de la música cubana. Hicieron miembro de honor a Cristian, a Alejandro. Y nada, realmente estamos muy contentos. Yo creo que es algo que necesitaba la música latina. También, o sea, reconocer a grandes artistas. Está Tony Ventura. Imagínate. Está Danny Rivera. Está Andy Montañez. No, te repito. Un Dream Team de... Oscar de León. Increíble. Y sobre todo uniendo a artistas de distintos lugares del mundo por un fin, que es por un rescate de la música latinoamericana. Mantener el feudo de cómo suena la música latinoamericana. Te voy a comprometer en público para que cuando sea entonces tu hijo el que esté visitando Miami, esté con nosotros. Vamos a tener una conversación como esta. O si nosotros en algún momento entrevistamos personas en Cuba, que yo creo que ahí va a llegar el momento en el que Cibercuba esté bloqueada en Cuba y podamos hacer entrevistas como esta directamente ahí en La Habana o en otro país, con todo el gusto del mundo. A ti siempre tienes las puertas abiertas con nosotros, conmigo a nivel personal y con Cibercuba y con nuestro público. Francamente, ha sido un honor tenerte aquí. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Desde luego. Para nosotros es un placer. Cuando tengas el documental listo, cuando ya se vaya a proyectar o cuando se proyecte, nos interesa publicar también, aunque sea, por ejemplo, un preview, un trailer, lo que sea, para que las personas lo puedan ver. Y esto que tengo es que el otro día estaba en Las Vegas y entonces me creí que estaba ahí en el barrio San Leopoldo, me lavé la cabeza y salí para la calle con la cabeza. En Las Vegas, bueno. Mira, si en algún sitio se va a hacer libre es a Las Vegas, ¿no? Pero en este caso el catarro no se quedó en Las Vegas. Se dice que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? En este caso. Me fundió Las Vegas. El catarro vino para acá. Muchísimas gracias, Otra vez. Un placer, hemos disfrutado muchísimo. Gracias a ustedes por haber visto esta entrevista. Gracias y sigan conectados. Gracias. Gracias. Gracias.